buenas tardes amigos por aquí generando contenido ahorita voy con unos compañeros a la terminal de occidente dicen que por aquí venden un atol chuko riquísimo así que vamos a ver que encontramos así una escapadita que lo hemos hecho así rápido hora de break así que amigos gracias por ver mis vídeos no se les olvide suscribirse y compartir para que más personas vean estos vídeos hasta luego amigos nos vemos en un próximo vídeo lo voy a dejar con un poquito de panorámica de cómo sea el ambiente aquí alrededor de la terminal de occidente san salvador mira que vamos a pelear estos son los buses que llevan de salida a diferentes departamentos de occidente pues vamos llegando ya a la a la venta de atol chuko sírvame por favor un atolito a cada uno de ellos por favor gracias sí sí chuko está bien con poquito frijolito o bastante va qué precio lo tiene madre 2 coras vaya está bien qué rico qué rico cómo se llama este puesto madre atolito chuko se llama la bendición de dios ok venta de atoles la bendición bueno aquí estamos con con nuestra hermana que por el nombre que tiene su puesto asumo que es una hija de dios al igual que nosotros sí que bendiciones para todos los que nos escuchan ahí preparando el el atolito con su ayuaste con sus frijolitos y su toquecito con piquete ay un saludo ahí para mi canal por favor ay gracias gracias bendiciones bueno amigos los dejo hasta pronto hasta un nuevo vídeo adiós